Día 31. Diamante en bruto. De reto de 90 días para experimentar prosperidad. Un joven descubrió un gran diamante en bruto mientras buscaba en una mina de diamantes en Arkansas. Y con ansias, le llevó la piedra a un experto para obtener la evaluación. Yo creo que si lo cortan como es debido, este diamante puede llegar a ser de 3 quilates en tamaño y de una calidad perfecta. Le dijo al experto al enseñarle la piedra. Pero conozco muy poco. ¿Me podría decir si estoy en lo correcto o no? El experto en gemas estudió el diamante en bruto unos minutos y entonces le pidió al joven que fuera a la biblioteca para investigar lo más que pudiera acerca de los diamantes. El joven hizo lo que se le pidió, regresando unas cuantas horas más tarde para reportar que había hecho lo pedido. ¿Aún crees que el diamante es perfecto? Le preguntó el experto. Más que nunca le contestó el joven. Entonces, puedo decirte que tienes la razón. Tu diamante, en efecto, muestra las características de un espécimen casi perfecto y después de cortarlo debería de pesar alrededor de los 3 quilates. El joven estaba intrigado. Entonces, ¿por qué no me dijo esto en lugar de pedirme que fuera a la biblioteca? Porque necesitas confiar en tu propio juicio, le dijo el experto, no en el mío. Ya sea que hablemos de gemas o de tu propia vida, deberías de escuchar lo que te dice tu instinto y no depender de lo que los demás te digan. No vayas por la vida esperando que alguien te diga lo que necesitas saber. Mejor, conviértete en tu propio experto. El joven pensó un momento sobre lo que el hombre le había dicho y se sonrió. Comenzó a comprender que lo que tenía dentro de él era mucho más valioso que el diamante que tenía en su mano. Durante los siguientes 30 días, vamos a meternos en las profundidades de la mina de nuestra naturaleza, derribando cada barrera y bloqueo para sacar, cortar y pulir el diamante en bruto que es la conciencia. En el camino, conocerás a algunos expertos que compartirán varias técnicas para derribar cualquier resistencia a la prosperidad que tengas. Pero lo que le gustaría a aquel que te llevaras del mensaje del día de hoy es el entendimiento de que ningún experto puede ayudarte tanto como tú te puedes ayudar a ti mismo. Ahora mismo, tienes un diamante en bruto en el pensamiento. A medida que reconozcas tu ser interior, tus pensamientos limitados, tus miedos inútiles y tus sentimientos de falta de valía, entonces los podrás eliminar, revelando la faceta de tu naturaleza más positiva y fuerte y permitiendo que la luz que hay dentro de ti brille. Para poder realmente brillar, esa luz debe ser primero alimentada. Esto se logra por medio de la lectura concienzuda, discutiendo tus pensamientos y preguntas con personas similares a ti y creciendo gradualmente a ser autoconsciente. Ahora mismo, el diamante dentro de ti está comenzando a brillar. Cuando menos has probado que te puedes mantener y eso te pone adelante de muchos otros. Ya eres ganador. Pero no te engañes, pensando ya que llegaste tan lejos y puedes bajar la guardia. Todo lo contrario. Ahora ha llegado el momento de buscar una recompensa aún mayor. Durante los siguientes 60 días, te pido que hagas un esfuerzo adicional con el experimento de la prosperidad. De este punto en adelante, no te quedes en el intento. Ahora es el momento de profundizar en ti y agarrarte de esa firmeza sagrada que ni siquiera sabías que tenías. La tienes. Ahora es el momento de usarla. Este es tu segundo viento. El momento de empujar y negarte a dejar que algo o alguien te detenga. Este es el momento del ahora o nunca. Pero no te preocupes. No estás solo. Están tus compañeros en este experimento de la prosperidad que están listos para apoyarte si lo necesitas. Y a cambio, encontrarás a otros que necesitan el apoyo que solo tú le puedes dar. También encontrarás inspiración en los mensajes diarios. Para eso, están aquí. Si no tienes el tiempo de leerlos a diario, imprímelos y léelos cuando puedas. Pero sí, léelos. No porque los escribió Kay, sino porque están diseñados para ayudarte a salir de los momentos difíciles. Y sobre todo, aprende a conocerte mejor. Tu ser interior es tu mayor y mejor experto. Pero antes de que puedas tomar ventaja de tu sabiduría interior, debes querer conocer esa parte de ti y de conocerla bien. Solo con conocimiento puedes llegar a confiar en ti por completo. Cuando eliges el camino fácil, dejando que los demás piensen por ti, entonces acabarás haciendo todo de la manera más difícil. Cuando somos valientes para elegir el camino difícil, el camino que se ve como el más difícil, el más imposible a seguir, el camino que depende de nuestra conexión con nuestro interior, pero entonces suceden cosas maravillosas. Encontraremos que hemos tomado el mejor camino. La acción del día. Lee nuevamente tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día. Si aplicáramos un poco de estrés al principio, después haríamos el resto fácilmente y con alegría. Tomás Kempis La afirmación del día. Es hora de brillar.